¿Qué tal? Buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy El video de hoy quiero compartirles una muy mala experiencia que acabo de tener con el protocolo Virus Finance, he hablado en el canal hace ya como un año de Virus Finance que hace parte la Blockchains de Waves y que era uno de los protocolos en los que tenía algo de confianza porque habían sido muy serios en el manejo de Waves, Blockchains también es una blockchain que supuestamente maneja integridad, transparencia, pero quiero contarles lo que me sucedió para que si usted en algún momento hizo inversiones en Virus Finance, tenga mucho cuidado con lo que están haciendo ellos con la plataforma, esto puede estar pasando en otras Blockchains la verdad es solo una pasada aquí y por eso lo quiero traer a colación y contárselo a toda la comunidad para que eviten cometer este tipo de, o caer en este tipo de malos manejos este pantallazo que les coloco aquí es como estaba mi, como estaba mi, mi balance antes de entrar en operación esta mañana con ellos entonces tenía un balance de 6.266 dólares en staking en USDC y estaba recibiendo un 10.2% de APY aquí habían deshabilitado el botón de retirar y duró deshabilitado como 3 o 4 meses desde la caída de la stablecoin USD de Luna lo bloquearon, entonces estamos hablando desde mayo a la fecha y yo estaba pendiente y cuando vi que lo deshabilitaron y ya lo habilitaron para poder hacer retiro de la liquidez quería mover mi liquidez a otros sistemas mover mis USDC que no tenían ningún tipo de préstamo ni nada, eran netos realmente yo había colocado en la plataforma como 5.700 el resto eran intereses, el dinero llevaba como un año pero, en el momento en el que se le da clic en este botón ellos lo que hacen es un investing para convertir esos USDC a la neutrino que es la stablecoin de la plataforma pero de ahí y luego automáticamente se lo convierten a este token llamado SURF sin que usted lo autorice esto es lo que a mí me parece un atropello y un abuso ya me quejé en el chat pero ellos no, lo único que dicen es que todo está en una blockchain que usted le debió dar, aceptar pero solo con darle clic acá en el botón de retirar porque no decía convertir sino retirar la liquidez sucedió esto y se los muestro acá en detalle si uno ve dentro de la blockchain en el Web Explorer están las operaciones, las transacciones cuando hace uno el retiro de la liquidez cuando reclamo todas las recompensas están todas las transacciones bloque por bloque como para que le digan a uno que que no hizo ese proceso o que lo hizo sabiendo que estaba haciendo ese proceso para resumirles porque no quiero extenderme básicamente este es el estatus de como está en este momento de tener 6.260 dólares ahora tengo un supply de 20 dólares que solo están los buyers que tenía y los waves y USDC no aparece por ningún lado y en mi wallet de waves aparecieron 6200 surf 6200 surf que yo al ver que esto es un dentro de neutrino.ad porque la única recomendación que me dieron en el chat es le aconsejo apostar sus tokens surf en el sitio neutrino y cuando el BR supere el 115% del protocolo surf liquidará el 10% de las reservas de USM y reembolsará a todos los titulares de surf en USM a un precio de 1 a 1 la advertencia es que la liquidación automática y el reembolso podrían llevar algún tiempo sin embargo cada vez que la BR alcanza el 115% el protocolo convierte automáticamente el 10% de las reservas y paga a los usuarios calculen el tamaño de de abuso que están haciendo al ver esto y ver que no hay ningún tipo de respuesta pues no queda nada más que hacer o sea no hay más alternativas es dejar eso en surf y esperar a que siga bajando de precio o hacer algún tipo de swap poder hacer el swap por Waves pero Waves está cayendo de manera estrepitosa al igual que todo mercado entonces no quedan muchas alternativas entonces lo que hice fue la menos peor es o la menos impactante fue hacer un stake de surf para para acogerme al programa de que cuando el 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 desempeño del protocolo neutrino sea superior al 100% van liquidando y van convirtiendo de al 10% de surf a neutrino y volvemos a quedar en la stablecoin de ellos o sea es muy complicado entonces para que ustedes se documenten se preparen les dejo los enlaces desafortunadamente revisando la información veo que esto es algo que la comunidad aprobó con los votos si ustedes ven aquí el el 99.85% de la comunidad aprobó de esto entonces uno como usuario se queda sin ninguna opción sin ninguna alternativa porque ya la comunidad votó el tema es yo nunca voté pero hubo una comunidad que votó y se hizo lo que decidió la comunidad que la apoyó esta decisión con un 99.85% de los votos entonces terrible me parece esto voy a seguir indagando y cualquier otro tipo de información que pueda recabarse los compartiré pero mi invitación es tengan mucho cuidado lean muy bien antes de aprobar cualquier tipo de transacción porque la plataforma como tal el protocolo virus finance está haciendo este manejo deshonesto me parece a mí indebido y abusivo salvaguardándose de que es una decisión tomada por la comunidad y que fue una votación pero como yo lo veo realmente ellos quieren al igual que binance deshacerse de usdc están cerrando todo lo que esté en usdc y en usdt de hecho lo primero que hicieron fue bajar los apys para que la gente se moviera si ustedes se dan cuenta busd si mantiene el 14.25 de apy pero yo ya no colocaría una liquidez aquí después de esto realmente lo único que me interesa es ver como salgo lo menos golpeado de este protocolo porque ya al solo hacer la conversión de lo que tenía usdc a lo que vale en este momento surf es ridícula la conversión estoy perdiendo más de 4 mil dólares y eso si surf sirve para algo porque en este momento surf ha caído sustancialmente ya les muestro aquí dentro de waves se me cerró la app de en un momento me logueo y vuelvo como les decía aquí ya vemos a surf dentro del exchange de waves está emparejado casi que con todo yo la verdad no conozco absolutamente nada de surf es un token que fue lanzado el 4 de agosto si lo vemos aquí por días esto fue lanzado hace muy poco entonces la verdad no he indagado no he revisado sobre esto espero sorprenderme que sea un proyecto positivo el 8 de agosto del 2022 fue lanzado entonces pues grave me parece esto pero pues al empezar a revisar aquí veo que está enfrentado a todo a Ethereum a Waves a las diferentes stablecoin a Bitcoin a Litecoin entonces realmente espero que esto no termine en una debacle porque serían 6 mil dólares de impacto más en mi portafolio con todo lo que he tenido este año con lo que sucedió con USD y Luna Terra Luna ya ha sido un año bastante negro en materia de pérdidas y esto es todo lo que quería contarles o sea tengan mucho cuidado con la plataforma Vires lean muy bien si no están seguros absténganse de ahí no les puede mover si usted sigue haciendo staking con su USD no le puede mover su staking déjelo ahí quieto no sé puede ser una alternativa yo al ver lo que leí y revisar lo que hablé con la gente del chat que aquí tengo inclusive los chats con los que hablé en el día de hoy realmente no dan muchas alternativas cuando uno cuando uno mira las conversaciones las respuestas por parte de ellos son tan pobres y tan tan pobres y tan cerradas que no dan muchas alternativas lo último que me dijo es pongan sus surf dentro de neutrino.at y ese es como el mejor escenario entonces pues yo les comparto miren todo lo que hablé hoy con esta gente y realmente es como llevarlo a un camino en el que solo hay una opción y la única opción que quedaba era esta entonces pues le aposté a esta opción para ver si con surf hay alguna forma de rescatar ese capital esa liquidez y lo que hice fue pues hacer este stake de surf y esperar para ver que desempeño tiene y si hay alguna posibilidad de recuperar esa liquidez que pues estaba en USDC y como les digo arbitrariedades que toman y se respaldan en unas votaciones que hizo la comunidad que realmente nunca me interesó nunca recibí un correo electrónico diciendo que iban a hacer ese tipo de convocatorias a la comunidad para votar nada absolutamente nada entonces eso es lo que me parece totalmente arbitrario deshonesto y pues lo quiero poner aquí en la comunidad de Cryptonomy para que estén preparados para que se documenten si usted tiene inversiones en esta plataforma en este protocolo cuídese lea muy bien espero que no sea el mismo escenario del mío que hayan hecho staking en en waves o en buyers que no se ven afectados por estas por estas prácticas a mi parecer y a mi criterio deshonestas veo que esto está sucediendo en los portales de liquidez de DeFi donde está Tether y USDC como como stablecoin tengan mucho cuidado con el tema de USDC y USDT ya sabemos que no tienen como demostrar el respaldo del market cap que dicen tener y ambas tienen más del 80% de sus reservas de capital supuestamente en bonos del tesoro de los Estados Unidos que esos bonos no valen nada comparado con el papel higiénico vale más el papel higiénico que esos bonos entonces a tomar precaución y medidas esto es todo lo que quería contarles en este corto video un feliz día para todos y informense muy bien porque este tipo de cosas siempre suceden cuando los mercados van para abajo y cuando el panorama se pone difícil y negro un feliz día para todos nos vemos en la siguiente entrega un feliz día